Pa' componer un corrido, requiero de buena historia Esta vez se lo dedico al Rolex y sus victorias Que dentro de los carriles, se ha ganado su corona Allí en Houston me contaron, donde comenzó su historia Recaudando varios miles, de los verdes ciento treinta Y orgulloso está su dueño, y su cuadra ganadora Buena mano, muy buen cuido, de su cuadra recibido Su dueño se lo han confiado, a un amigo muy sencillo De palabra el compa Poncho, y su equipo de prestigio Así comenzó su hazaña, en carriles muy mentados Teniendo varias victorias, y unos pocos descalabros Esto así es en la jugada No está todo asegurado Buen gusto por los caballos, y friandad de las apuestas Rizoforo ese es su nombre, y el Rolex lo representa Han hecho muy buen equipo Aquileste con una lista, también en las parejeras Es el socio y el rayito, nuevo clavo y el amor Al más grande y el remache Tumbo el Rolex, la corona Que esto así es en una agencia Que esto así es en Europa Le dije la Como el terror de la cuadra se conoce al animal Puertas a todos los ciudadanos y ya La medellita contra la medellita, la medellita contra la medellita Viene adelante, ligeramente la medellita, viene adelante la medellita Yo traigo la pura rinaza en la medellita, ya el peor de la medellita Vamos a ver, vamos a ver como sigue la medellita Vamos a ver Un regalo pa' su padre, que sorpresa le iba a dar Le salió cabrón el doce, se los iba a demostrar Pegó su primera tabla, tenía tres años de edad Con el cuido de su dueño, seguro que iba a ganar Su dueño y pastor Roberto se trajo primer lugar Fue a muchos sorprendidos cuando su velocidad Levantó hasta 101 con mucha facilidad Se llevó la temporada en el ser Remington Park Saludos a mi escopeta, Sergar Jr., Fabián, Zúñiga Pura cuadra, Tama, Play, Paz ¡Vimos! Los amigos con los dedos siempre se pueden contar Pero este es el dedo gordo Con la cuadra siempre está Me refiero al comparrigo de apellido Córdoba Julio 2019, traquete Remington Park Tuvo una mala salida, se logró recuperar Gonzalo le estupió al doce, la carrera iba a ganar El morito probó suerte, en renombre iba a jugar 15 mil, ese era el premio, en Will Roger era el climb Y la cuadra de Tamaulipas se fueron a festejar Tengo a muchos sorprendidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!